Vamos a comenzar con el servicio de esta mañana. Vamos a orar para comenzar el servicio de canto. Querido Padre que mueras en los cielos, santo es tu nombre. Gracias, Señor, te damos por darnos la oportunidad, Señor, y el privilegio de estar una vez más en tu casa de oración. Esperamos, Señor, que estos cantos que vamos a entonar lleguen hasta el trono de tu gracia, que tu nombre pueda ser exaltado y alabado. Ayudamos, Señor, que con nuestras voces podamos adorarte, Señor, no solamente en la iglesia, sino también en nuestros hogares, en donde quiera que nosotros nos encontremos. Quédate con nosotros, bendícenos y dirígenos. En Jesús. Amén. Vamos a empezar con el primer himno, 282, Brilla Jesús. Cristo, tu gran amor me inspira, Cristo, tu gran amor me anima, pues tu luz ilumina la oscuridad, tu verdad me conduce a la libertad, brilla en mí, brilla en mí. Brilla Jesús, danos hoy la luz, que en tu gloria, pues tu valor, trae paz y amor. Ven, corazón, de justicia y misericordia, brilla Jesús, danos hoy tu luz. Cristo, vengo a tu presencia, atraído por tu pureza, examina mi vida y pruébame, limpia toda maldad con tu sangre, brilla en mí, brilla en mí. Brilla Jesús, danos hoy la luz, y daros hoy la luz, llena tu gloria, pues tu calor, trae paz y amor. Ven como el sol, de justicia y misericordia, brilla Jesús, danos hoy tu luz, amén. 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 Seguimos con nuestro siguiente himno, Al andar con Jesús. Eres tu fulgito. Al andar con Jesús, es tu fulgito. Amén. 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 Amén.